Esto se está poniendo bueno. Ninel Conde está saliendo con un estafador y el día de hoy te traemos las pruebas contundentes y necesarias. Entérate quién es Larry Ramos y a quién le debe millones y millones de dólares. Quédate hasta el final de Famous Close-Up para que puedas enterarte de absolutamente todo lo que estamos trayendo para ti. Amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la frándula de México. Y el día de hoy yo te digo desde ya, acomódate porque los cuentos de hoy están agarrando candela. Amigos, esto está más bueno que nunca. Ya sabemos con pelos y señales quién es Larry Ramos y por qué es uno de los estafadores más importantes de esta época en la era digital. Hace algunos días, o mejor dicho, cuando salió toda esta relación de Ninel Conde con Larry Ramos, un programa exactamente se dio el lujo de salir a decir fake news como siempre. Este programa fue nada más y nada menos La Sopa, donde dijeron que Larry pues era nombre de negocios, que él había estudiado hasta en Harvard. Sin embargo, el día de hoy se tuvieron que retractar acerca de esto porque a través de Ventaneando ventilaron ciertas informaciones donde dejarían muy mal parado a Larry Ramos. Y es que este hombre, amigos, está enfrentando tres tipos de demandas diferentes. Y a todo esto le subamos pues que básicamente por múltiples medios y por múltiples personas hemos escuchado de que este hombre, para no pagar sus deudas, él da cheques sin fondos para que la persona crea que le están cancelando un monto de los que él le robó. Fue básicamente Larry Ramos que Estados Unidos, en el estado de Florida, estaría siendo acusado de enriquecimiento ilícito, de estafador y de diferentes fraudes. Y es que este fraude que ha hecho es bastante grande, amigos, y es acerca de que él le pidió a una empresa que invirtiera en su negocio de tipo piramidal. Esta suma de dinero pues presuntamente él la multiplicaría. Sin embargo, esto fue todo lo contrario y Larry Ramos simplemente se fugó con ese dinero. Este dinero era una cantidad de 2.2 millones de dólares. Evidentemente, aunque en Estados Unidos la economía sea un poco diferente para los empresarios, por supuesto que 2.2 millones le duelen a cualquiera y mucho menos si alguien como Larry Ramos se lo está embolsillando simplemente por hablar algunas palabras bonitas y simplemente envolverte para estafarte. Y si a todo esto le sumamos, pues esta palabra de estafa, esta palabra de envolver, nos sale a relucir uno de los nombres más importantes en este instante y quien también figura en una segunda demanda legal en contra de Larry Ramos. Larry Ramos sabemos por boca de la misma fría Sofía, sabemos que Larry Ramos fue llevó hasta Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán le habría puesto una demanda legal a Larry Ramos justamente por lo mismo porque ella alega que Larry Ramos la persuadió hasta el punto de sacar de cierta cantidad de dinero. Una cantidad de dinero pues que ella le dio, sin embargo, no le dio la autorización para que este utilizara este dinero. Sin embargo, Larry Ramos se tomó la atribución pues también de embolsillarse ese dinero al bolsillo. Y una de las terceras demandas que salió a la luz en contra de Larry Ramos fue básicamente que él le pidió a un empresario pues que le diera 100.000 dólares para invertir. En este momento no firmaron ningún tipo de contrato por ende. El empresario le pide a Larry Ramos que les devuelva esos 100.000 dólares. Él evidentemente no tenía de dónde sacar el dinero, no tuvo cómo responderle y este dinero se fue aumentando en intereses y hasta el momento pues Larry Ramos le debería más de 300.000 dólares a estos empresarios. Sin embargo, amigos, Larry Ramos pues él sigue aparentando una cosa que no es. ¿Y por qué les digo que está aparentando una cosa que no es? Porque también nos enteramos pues que Larry Ramos quiere demostrar cierta vida llena de lujos. Y hace unos pocos días le embargaron una camioneta Mercedes-Benz simplemente porque no pudo pagar la cuota del momento. Así como tú lo estás escuchando. Sin embargo, en suelta a la sopa pues ellos como son amigos del dinero con él le están queriendo dar una oportunidad para que pueda limpiar la imagen de Larry Ramos. Por eso el mismo Lucho Borrego pues él salió a dar chapaletas en el agua tratando de salvar a este hombre que evidentemente las pruebas son más que suficientes. Él a través de este programa pues habló abiertamente de que había tenido una entrevista había tenido una conversación con Larry Ramos en donde Larry Ramos dijo que él era inocente que todo esto es culpa de una tercera persona y que él no podría hablar acerca del tema por una cláusula de confidencialidad. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? Evidentemente las pruebas son más que suficientes. Sabemos que en este tipo de negocios siempre sale perdiendo la persona pues quien está invirtiendo y sobre todo en alguien que no conoce. Los leo acá en los comentarios y no te olvides de darle like al video si te gustó.